¿Qué es la relación de investigadores peruanos que trabajan en el extranjero con científicos que radican en el Perú? Incluido también a investigadores internacionales, no necesariamente peruanos. Ese vínculo permite transferir conocimiento y tecnologías de los peruanos que trabajan en laboratorios y universidades extranjeras y afincarlas acá en laboratorios y universidades peruanas como que se ha logrado. Pero me dices que además otro objetivo que se ha cumplido, proponiéndotelo o no, es el de la educación. Educación a través de eventos diversos, talleres, cursos u otro. La pregunta ahora adicional es la de si no tienes como objetivo organizar redes digitales de estas personalidades, de estos científicos peruanos, como que me lo comentaron gestores científicos de la India. Mira, los hindúes me dijeron, nosotros no vamos a invertir en traer a nuestros investigadores científicos a la India. Cuesta demasiado y no tenemos los laboratorios ni los sueldos que ellos ganan fuera de la India. Y son muchos. Pero sí hemos creado una red digital de ellos y hacemos una inserción digital de toda esta experiencia internacional de nuestros científicos para acompañar a la academia hindú. Por ejemplo, por ejemplo, son asesores de estudiantes de estudiantes de estudiantes de estudiantes de pregrado y posgrado por internet nada más. Son profesores de cursos de universidades, de centros y laboratorios en la India vía virtual. acompañan a publicaciones conjuntas con científicos hindúes y de esa forma hay un compromiso de un científico hindú que trabaja en Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra de estar acompañando y haciendo seguimiento a un peruano estudiante de pregrado o de posgrado en temas específicos, por lo tanto el vínculo en la edad de la información en la era de las comunicaciones para los hindúes se ha abaratado enormemente y es sumamente eficaz, la pregunta es si no está dentro de tus objetivos generar una red similar Buena pregunta Víctor, buena pregunta y te diré que lo que hemos hecho es abrir un foro para intercambiar comunicación entre los científicos peruanos residentes en extranjero también amigos del Perú, no solamente peruanos, y los peruanos que están acá y ese foro ha dado lugar a todas las ideas que tú señalas o sea, basta con poner a la gente inteligente en red, una red neuronal y las ideas salen solas, no es necesario que uno les diga qué cosa hacer por ejemplo, en este momento hay pues eso por ejemplo, digamos, de los científicos europeos que vinieron se comunicaron con los peruanos jóvenes sobre todo los llevaron al extranjero a sus laboratorios los entrenaron hasta incluso llegaron hasta el nivel de doctorado algunos han venido, han regresado a Perú te puedo decir nombres tú conocerás de repente a José Díaz que ahorita está trabajando en el CONCITEC y también en la UNI un científico que se graduó de doctor en la Universidad de París y sigue en comunicación con ellos y trabaja en la UNI pero también hay otros que han sido asesorados por Juan Carlos Rojas que es un gran científico que ha tenido medallas del CNR de Francia y él sigue en comunicación lleva alumnos y regresa y otros que al ver un poquito el desapego que tienen los gobiernos peruanos por los científicos y al no tener lugar en el Perú se han quedado allá entre los cuales podemos mencionar también nombres el propio Carlos Rojas está en Francia José Ordóñez está en Francia Nahuel Monteblanco que incluso es alumno del CEPRESIT que no solamente está en Francia sino que ha generado todo un movimiento una red que se llama científicos.pe y así hay muchos otros en Alemania, etc. o sea que haya pues se ha creado esa red pero por otro lado estimado Víctor ese red se manifiesta en trabajo de investigación conjunta y no solamente investigación conjunta sino también con una opinión política importante muchos analistas dicen que Pedro Castillo ganó las elecciones con un margen pequeño gracias al apoyo que recibieron de estos científicos de esta red que tú señalas este foro que se manifestó a favor de Pedro Castillo y el diario El País sacó imagínate como titular la candidata Keiko es apoyada por la farándula y los deportistas y el candidato Pedro Castillo por los científicos fue tremendo el impacto entonces esta red ya existe pero tiene sus propios planes tanto académicos y también de opinión política es una cosa extraordinaria y que en cualquier momento ellos se reúnen se autoconvocan y dan opiniones mañana por ejemplo vamos a tener dos programas uno con los científicos franceses que han tenido una conversación sobre la realidad peruana y también entiendo que hay una psicóloga que tú has invitado no sé te me puedes explicar de quién se trata ah claro es el Viviana Gómez una ella es una magisteria en gerencia pública también tiene una segunda especialidad en psicología que es profesora de la Universidad Nacional de Ingeniería y sus competencias son múltiples pero están muy determinadas por la literatura por la por la ciencia social tiene dos libros de literatura publicados excelentes y hay una opción feminista un enfoque feminista en su producción como científica social por eso es de que yendo al encuentro de tu invitación en un término de poner a la ciencia social también como un elemento movilizador de tu experiencia en las redes sociales ella conversaría contigo mañana sobre el machismo en el Perú ¿no? las consecuencias y las causas de esta situación Viviana Gómez el día de mañana a las siete de la noche pero quiero retomar un elemento bien importante que has tomado en cuenta y que consiste que efectivamente yo sí percibí que ha habido un partidor de aguas en la segunda vuelta de Pedro Castillo cuando el toda la propaganda en contra de él estaba dirigida a su escaso bagaje intelectual a su limitada presentación de de prestigio intelectual y pidiéndole a él si que presente cuadros que sean legítimamente reconocidos como parte de una elite profesional intelectual en el Perú porque si no los tiene y les decían todos si son iguales que ustedes con un perfil profesional sumamente limitado su campaña no tienen ninguna posibilidad de tener éxito y el demérito que que con el cual habían revestido a a Pedro Castillo un profesional de bajo nivel un profesor rural de primaria el con toda una corte de de seguidores y de militantes del mismo nivel le decía señor usted usted qué cambios puede hacer en el país en esas circunstancias yo recuerdo que aparece un mensaje tuyo dándole un apoyo explícito a él pero fundamentado y acompañado por científicos de del foro que tú que tú promueves que tú diriges entonces yo percibí que eso sí modificó la correlación en términos del imaginario popular lo que llamamos el inconsciente colectivo tomó nota de esto y dijeron si los intelectuales los profesionales con nivel internacional apoyan a Pedro Castillo entonces es un candidato digno de apoyar es cierto yo sería bueno analizar con mayor nivel de detalle esta situación pero debería escribirse sobre eso porque fue importantísimo y el hecho de que él haya ofrecido el ministerio de ciencia y tecnología daba cuenta de una suerte de vínculos y de vasos comunicantes entre esta comunidad internacional y su programa de gobierno cosa que también le dio mucho peso ideológico político a la campaña de Pedro Castillo el que no lo haya cumplido o el que no se haya realizado esa oferta es otra cosa que también habrá que analizar pero efectivamente es eso y en relación a ello Modesto yo tengo otra pregunta el tú decías en algún artículo recuerdo de que los peruanos gozan del fútbol y el el Perú estaba yendo a era la campaña de Rusia teníamos la hinchada más importante del mundo pero no tienen en lo que es la economía del conocimiento nada que mostrar solo piedras para exportar minerales que vendemos sin mayor valor agregado y esa dicotomía entre el gozo emocional pero la pobreza racional la pobreza intelectual la pobreza del conocimiento era un una brecha tremendamente difícil a superar y en ese sentido un intento interesante es este encuentro científico internacional pero lo que no lo que se advierte es que los científicos peruanos no tienen como los futbolistas el reconocimiento como lo que llama lo que se llama en sociología de ser portadores de un campo de influencia de tener un prestigio que se exprese también en sus salarios en su prestigio profesional no el que sean parte de una elite de poder real en la gestión política económica del país y al no serlo siempre veo en tus informes destacando los aportes de un peruano que triunfó en París de un peruano que triunfa en Estados Unidos de un estudiante peruano que gana un campeonato mundial de ajedrez pero eso no no habla de que se haya constituido en el peru un campo de prestigio institucional de los científicos el que cosa crees que se debería hacer para la constitución de esta red de esta atmósfera de este espacio de poder real de los científicos reconocidos como tales además muy bien bien bueno bien amplio lo que has hablado pero vamos por partes efectivamente cuando los oponentes a Pedro Castillo lo criticaban por ser campesino chacrero algunos decían profesor rural etcétera y que no tenía cuadros ¿no? mientras y quienes mencionaban eso se suponía o ellos se suponían pertenecer a la élite peruana quedaron en ridículo ¿en qué sentido? en que la gente con los mayores grados académicos en universidades prestigiosas ¿no? este uno lo he mencionado Leandro Leandro Saavedra doctor en matemáticas del más alto nivel y además doctor en economía de la la Colombia Harold Helgott del MIT y de la escuela normal superior prestigiosa institución francesa y gente de ese nivel le dio el apoyo a Pedro Castillo y ellos son la élite intelectual del Perú sin ninguna duda aquellos que criticaban a Pedro Castillo por decir una frase un poco despectiva no le llegaban ni a los talones de modo que si querían élite ahí la tenían ¿no? pero como tú sabes no era ese pues el objetivo era otro tema ¿no? ese es en primer lugar en segundo lugar efectivamente tenemos un problema en el Perú que es los valores culturales los valores culturales nuestros no tienen que ver con la ciencia pues cuando y eso se puede ver muy fácilmente en la internet alguna vez hice este ejercicio en el Google tú pones buscadores que estén exclusivamente en la palabra ciencia y la palabra sexo por país y en el Perú la palabra sexo ganaba de lejos mientras que en Chile era la inversa es decir el interés cultural de la gente es otra ¿no? pero por otro lado se nota pues como tú señalas en lo concreto en las remuneraciones mientras que los chilenos dicen que pueden vivir muy bien como científicos en Chile porque ganan bien y además tienen la oportunidad de estar la mitad del tiempo en el extranjero intercambiando con sus colegas internacionales acá en Perú no es así ganan mal y además pues no les permiten salir tan fácilmente ¿no? y lo que respecta al económico es realmente lamentable hasta para llorar digamos la situación en la que terminan los científicos peruanos que han dedicado su vida por décadas en los institutos y en las universidades por ejemplo tú sabes que uno de los científicos más prestigiosos que teníamos hace unos 10 años a nivel internacional con premios internacionales era Julio Kuroiwa ¿te acuerdas? claro Julio Kuroiwa sismólogo que ha escrito cantidad increíble de libros se reconoció por las Naciones Unidas su hijo le cobraba el cheque de jubilado de las UNI y un día me lo mostró dos mil soles dos mil soles ahora cuando veo mis colegas jubilados de la UNI que han tenido 30 años de trabajo y son y de San Marcos también conozco bastante me da una pena y una rabia entre comillas una rabia sana que se yo que ganan 900 de jubilación 900 soles al mes que no les alcanza para nada encima algunos están enfermos uno de ellos tiene que operarse de la vesícula biliar y está esperando meses que esa luta a ver si le da un turno es decir prácticamente están en la extrema pobreza ese futuro que le espera a aquellos que se dedican a la ciencia conocido hace que los jóvenes que tienen ciencia en la cabeza tomen sus maletas y se vayan a un lugar donde los traten mejor yo francamente me quedo sorprendidísimo que cuando estaba en Alemania me daban como residencia prácticamente un palacete junto con tres o cuatro otros científicos un palacio y cuando regresé al Perú lo que ganaba en los años ochenta y tantos o noventa incluso no me alcanzaba ni para alquilar un cuartito ese es un problema grave cuando todo el mundo sabe que el conocimiento es el que da riqueza a los países nosotros estamos despreciando el conocimiento estamos exportando gratuitamente lo mejor que puede tener un país es decir sus talentos esa es la realidad y por supuesto esta es una responsabilidad del Estado el Estado aquellos que gestionan el Estado tienen toda la oportunidad por lo menos de hacer el suelo parejo dentro del Estado porque si bien los profesores universitarios que han investigado y han dedicado su vida terminan en la miseria en el mismo Estado hay jóvenes que se jubilan a los cincuenta cincuenta y cinco años técnicos técnicos del ejército que son choferes que terminan pues con una pensión del triple que los científicos con grado de doctor obviamente deben merecer por supuesto los choferes de las fuerzas aéreas esos sueldos con toda justicia pero la injusticia está pues en cómo se les trata a los científicos eso es una cosa increíble que tiene que ser resuelto por el Estado hay que renovar hay que reestructurar las escalas salariales dentro del Estado no nos metamos aquí con la empresa privada la empresa privada será otro tema pero en el Estado hay fiscales jueces hay funcionarios que ganan treinta mil cuarenta mil soles hasta creo que hay unos que ganan cincuenta mil imagínate mientras que un científico con los más altos grados que ha tenido novecientos soles de jubilación eso me parece increíble cómo es que efectivamente estamos tratando a los científicos ese es un panorama trágico eso implica que los científicos se constituyan primero en un grupo de presión importante para que el Estado tome iniciativas como esas y aún más como un círculo de poder real en términos de que su producción muestre o se demuestre que es sumamente importante para el desarrollo del país tú has tenido una iniciativa de crear un partido de la ciencia en algún momento para vincular la política y la ciencia mantienes esa actitud bueno mira antes que termine con este asunto déjame complementar algo que se me se me pasó Pedro Castillo prometió un ministerio de ciencia y tecnología los científicos lo apoyaron ganó las elecciones y Pedro Castillo cumplió con su palabra en lo que le tocaba hacer a él convocó un grupo de trabajo se hizo el proyecto de ley de creación del ministerio de ciencia y tecnología se presentó ante el congreso la comisión de ciencia y tecnología lo aprobó pero este consejo directivo que dice que no es no es obstruccionista increíblemente es una cosa hay que tener este no sé que hay que tener en la cabeza pero no lo ven hasta ahora se niegan a verlo porque todavía lo pueden ver basta con sacarlo está ahí aprobado para verlo en el pleno se niegan a ver de modo que Pedro Castillo sí cumplió con su tarea con su promesa lo hizo hasta donde pudo y el congreso cumple con su obsesión anticientífica puesto que como tú sabes la señora Keiko que era la contrincante jamás pronunció la palabra ciencia excepto un día que dijo para decir que no hay que politizar la ciencia una cosa así de modo que Pedro Castillo sí cumplió y este congreso también cumple con su obsesión ¿no? eso es este lo que podría complementar la pregunta anterior ahora en lo que respecta al poder político de los científicos yo creo que lo han ganado lo tienen ¿no? su opinión es muy importante este pequeño canal totalmente artesanal ¿no? este es un canal artesanal digamos tiene en este momento más seguidores que los canales similares de alto prestigio entre comillas como Epicentro tú conoces Epicentro que saca los escándalos como el de IDL donde está la gente de Gorriti tienen alrededor de 50.000 seguidores y este canal de ciencia tiene 63.000 ¿y por qué razón creo yo? porque en este canal no se tratan pues cosas de políticos los políticos no están entrevistados salvo una que otra excepción aquí se entrevistan a científicos que tienen opiniones pero basada en evidencia científica en observación objetiva ¿no? y esto significa muy es muy importante para la gente creo yo que sabe pensar puesto que como tú sabes Noam Chomsky dice claramente que la prensa comercial está diseñada para matar neuronas para minimizar el espíritu crítico para dominar para es decir para manipular de modo que aquellos que quieran compartir con nosotros ideas debatir discutir y no dejarse dominar influenciar por esta prensa que algunos llaman la prensa basura y que es repudiada por la gran mayoría de la población que sigan este canal difundan y que escuchen a los científicos yo cuando ahora estudio partido de la ciencia en primer lugar debo señalar claramente que no tengo partido no tengo eso que llaman ideología no sé hasta ahora no entiendo muy bien a mí me han tratado estos trolls que son pagados por ya se sabe más o menos quién me han tratado de terrorista de comunista de izquierdista pero el mejor calificativo que más bien es un reconocimiento es de huaco viejo así que soy un huaco viejo porque efectivamente soy descendiente de los ancestros pre-incas mi cara se parece bastante al de los huacos es como las esculturas griegas se parecen a los griegos de ahora es un reconocimiento a mi identidad y obviamente hay que estar identificado eso significa en primer lugar estimado Víctor que hay que generar un espíritu crítico entre los peruanos para que se den cuenta que todos el 99% somos huacos somos huacos unos más viejos y otros más jóvenes porque todos tenemos genes pre-incas excepto aquellos cuyos padres han llegado a casa de una generación 40 años tenemos que identificarnos con el Perú pero lo que me parece increíble absurdo y que escapa de toda racionalidad neuronal es que haya hermanos de padre y madre unos que han nacido en la sierra y otros que han nacido en la costa y el que nació en la costa trata con desprecio al otro que diciéndole serrano esa cosa que nos ha contado aquí ampliamente Luis Lumbreras es una cosa traumática que es necesario procesar toda la gente que tiene algo de cabeza todos somos iguales somos hermanos y este poder que nos ha dominado que nos ha manipulado nos ha dividido y hay que realmente hacer un gran trabajo para que nos identificamos y sepamos que nosotros somos huacos que somos chicheros algunos coqueros y que tenemos necesidad de conocimiento para salir de la pobreza en que nos han sumido los gobiernos mi amor decía una frase muy muy curiosa dice la prueba de que nosotros somos una raza selecta entre comillas es que hemos podido sobrevivir a todos los todos los gobiernos que han querido dominar o sea que somos sobrevivientes de una ideología perversa que nos ha dividido pero creo yo que todavía es tiempo para recuperarnos y no pelearnos entre nosotros me parece inadmisible lo que está ocurriendo un racismo en el Perú me parece sin sentido irracional estúpido y signo de ignorancia en este sentido modesto la ciencia que es como sabemos la producción occidental institucionalizada ya en términos corporativos incluso no ha ayudado mucho en el Perú a establecer un diálogo fluido y eficiente con los saberes milenarios que tienen las culturas peruanas y los científicos que han venido generalmente trabajando con agendas ya formuladas formateadas por la producción del conocimiento extranjero no han sabido crear conocimiento pertinente a la realidad nacional tú miras las agendas de investigación y no tenemos en el Perú un solo programa de investigación y desarrollo vinculado por ejemplo a la diversificación productiva nuestra no hay un solo programa de investigación pero incluso el Perú no tiene un programa nacional de investigación y desarrollo en salud cuando vino la pandemia nos encontró totalmente descubiertos frente a estas carencias porque nuestros científicos nuestros investigadores no están trabajando sobre evidencias que son problemas endógenos hay un una actitud de parasitar el conocimiento universal y de enseñarlo en la academia en las universidades de repetir lo que se descubre fuera y como tú dijiste en una oportunidad lo que estamos haciendo es trayendo productos tecnológicos pero no estamos sabiendo manejar la ciencia no estamos haciendo tecnología el desde tu experiencia personal tú has encontrado datos exitosos de articulación del conocimiento mundial científico tecnológico importantísimo y los problemas endógenos nuestros y los saberes milenarios del Perú bueno mira si he encontrado voy a mencionar algunos pero el tema es que este mes último diciembre te voy a contar que ha sido realmente crucial para mi estructura mental creo que Pedro Castillo ha logrado en muchos de nosotros y me incluyo en hacernos reflexionar recapacitar utilizar nuestro espíritu crítico para saber qué está pasando entonces he señalado en varias oportunidades como tú dices que los empresarios muestran su poco conocimiento cuando muestran una computadora o algún equipo y dicen la tecnología se compra ¿no? esa es una muestra de ignorancia realmente increíble porque confunden el producto de la tecnología con la tecnología ¿no? tecnología incluso se sabe en inglés es know-how ¿no? know-how significa saber cómo saber hacer como se llama la tecnología está en el cerebro de la gente en la red neuronal de la gente está allí esa es la tecnología el saber hacer y el producto tecnológico se expresa es el resultado de que ese saber hacer se pone en la práctica el saber hacer no se compra se adquiere en un proceso de aprendizaje a razonar a investigar y eso es lo que no hemos hecho nosotros nos han impuesto un sistema educativo justamente de compradores de productos tecnológicos ni siquiera de tecnología de productos tecnológicos y ese es el drama del Perú pero la parte crítica que te quería señalar es que desafortunadamente tal vez o afortunadamente he descubierto que todo mi discurso del pasado un poco ha quedado en el agua te va a sorprender lo que diga porque finalmente los problemas que estamos viviendo este año por eso que hablaba de Pedro Castillo me han mostrado a mí en todo caso no sé qué es lo que piensas tú que el problema del Perú no es de tecnología occidental como la que estamos hablando el tema el tema de salud olvídate no sé la gran mayoría de peruanos no tienen asistencia a salud los campos los campesinos abandonados ni siquiera tienen educación porque les manda un profesor por destra días y no viven en el lugar no es ese el problema en el fondo el problema grave del Perú es que no se ha comprendido la naturaleza de la sociedad peruana sus problemas el racismo la indiferencia el trato que se le ha dado a la mayoría de los peruanos ha saltado como una especie de de fuegos artificiales y por lo tanto lo que necesitamos urgentemente en este momento antes de entrar a la tecnología occidental o lo que fuera necesitamos científicos sociales serios que analicen nuestra problemática y vean cuál es la solución porque no se comprende el problema social peruano y por lo tanto si no se comprende no se tiene forma de resolver una muestra de que no se comprende es cuando se dice vamos a dialogar vamos a dialogar como si que no estuvieran las cosas no estuvieran claras los científicos lo han analizado en este programa y solamente quiero repetir lo que han señalado la mayoría del sur que han cuál es el problema que se presenta en la relación con el resto del Perú ellos han visto a lo largo de toda la historia el centralismo limeño los hijos de los campos que viven en el campo abandonado no tienen nada para mejorar su situación se van a la capital los que tienen un poquito de recursos van a la capital de provincias pero ahí siguen haciendo cosas poco trascendentes entre comillas y los que tienen un poquito de plata o familias se van a Lima y los que están en Lima se van a extranjeros y tienen las posibilidades y entonces ellos saben perfectamente que hay un centralismo limeño si tú quieres tener oportunidades asistencia médica recursos cultura libros etcétera tienes que venir a Lima entonces todo se ha concentrado en Lima y los que están allá no están de acuerdo con eso entonces decidieron ellos elegir a un provinciano a un provinciano como ellos es decir una persona que no ha recibido la educación que aspiran los limeños los que están acá lo han elegido este es nuestro candidato este es nuestro representante y lo eligieron a él la legalidad José Inglácio López Oria dice que una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia la ley de la justicia y la ética no va por el mismo lado entonces la legalidad es que hay una una transición del presidente a la vicepresidenta pero la gente digamos concretamente eligieron a Pedro Castillo por ser como ellos y cuando un grupo que yo le llamo el grupo negacionista se negó a aceptar el resultado y a pesar que se negó tomó el mando y entonces los otros juraron a vacarlo o a censurarlo a votarlo de todas maneras eso me parece a mí y ahí ya es una interpretación mía mostró a Castillo que no tenía salida que a la semana lo iban a vacar y si no a las tres semanas lo iban a como le llaman a ponerle suspenso lo iban a votar de todas maneras entonces Pedro Castillo obviamente acorralado ya sin ninguna posibilidad de seguir en esto se rindió de una manera espectacular con una cosa totalmente irracional le dio el arma aquí estoy sáquenme lo sacaron y ahí usted encárguense de resolver el problema del Perú y es el problema que nosotros hemos vivido el problema de esta violencia que no se justifica para nada pero es producto de este negacionismo que empezó en abril del 2021 no hay que estar descelebrados para para darse para entender en algo en algo tenemos que darnos cuenta que el origen estuvo allá no es otro efectivamente tomas un tema central cuando dices si no entendemos la composición social las estructuras sociales y sus relaciones tan complejas como es el Perú va a ser difícil superar estos desencuentros estas fracturas que existen pero ojo paralelamente a eso está el tema del conocimiento y en esto haciendo una alegoría a lo que fueron los enciclopedistas franceses que fueron los precursores del cambio posterior acá en el Perú en relación al conocimiento científico ha habido una suerte de precursores de el caso de Tomás Unger por ejemplo promotores del conocimiento de la ciencia universal y en eso apareces tú superando la función de precursor y vinculándote ya a acciones concretas de la decisión y de la gestión política o de la gestión de Estado gestión de gobierno el pero hay un cuerpo mayor de científicos que están en esta línea o sientes que está solo todavía en en este papel de articular la función del promotor y la del gestor político social bueno no estamos solos no estamos solos pero es importantísimo lo que tú acabas de señalar y a propósito la oportunidad para repetir ojo no estoy inventando repetir lo que lo decía lo que decía en los medios cuando me tocó ser ministro que es otra historia que podemos contar por qué fui ministro no fue por mi voluntad ni busqué ningún cargo pero ya este como ministro descubrí o más bien confirmé algo que temía y que lo decía en los medios recibimos un estado maniatado es decir a ti te dan un control de algo maniatado no puedes hacer casi absolutamente nada o casi nada a qué me refiero por ejemplo muchos de los trolls conocidos me decían qué cosas está haciendo el ministro del ambiente por la minería ilegal que está destruyendo el amazonas una pregunta que suena obviamente lógico qué demonio está haciendo el ministro allí cuando se está destruyendo el amazonas realmente golpea cualquiera bueno estimado víctor como ministro descubrí una cosa realmente increíble que lo podría resumir diciendo que el ministerio del ambiente fue inventado para simular que estamos haciendo algo los ingleses tienen la palabra que se llama tu pretenda tu pretenda que significa simular o hacer como si que nos interesaría el ambiente en realidad mira qué puede hacer el ministerio del ambiente de acuerdo a las normas dadas por los que han hecho todas estas cosas ante la minería ilegal lo que le toca y puede hacer al ministro es denunciar denunciar ante la fiscalía que alguien está haciendo la minería ilegal lo denuncia en la fiscalía y nada más no puede hacer nada más pero yo te pregunto para qué necesitas denunciar algo que es evidente antes tú podías denunciar algo que está medio escondido que has hecho no bueno el ministerio del ambiente denuncia lo que sí se hace y la fiscalía lo pasa a la fiscalía ambiental la fiscalía ambiental hace todo el proceso que conocemos de los procesos legales si encuentra un culpable pasa a la policía y ordena que se destruya esas facilidades de minería ilegal la policía que no tiene el número suficiente se va a una de las miles de instalaciones ilegales de minería una de las miles no sé cuántos siete mil no sé cuántos ahora pone lo que ocurrió en mi pueblo salvo ocurrió una vez la policía llega un centenar de policías ordenado por el juez ponen bombas destruyen unas maquinitas y se acabó entonces ahí termina digamos el proceso con una de las miles eso es una ridiculez es un simulacro raro y después también tenemos el tema de la basura que hace el ministro con la basura que nos invade bueno para que la gente se entere si no sabe los repositorios de la basura están bajo la responsabilidad de la municipalidad el ministerio del ambiente lo que puede hacer es dirigir recursos económicos a las municipalidades para que hagan un repositorio respetable decoroso pero las municipalidades tienen un grave problema ¿por qué? en primer lugar para instalar la basura en un lugar tienen que ser propietarios de ese lugar para ser propietarios alguien tiene que venderle a un propietario legal tiene que darle a la municipalidad y si tiene esa propiedad tiene que conseguir la licencia social es decir que los vecinos acepten tener un basurero al lado de su local eso es atroz en Cusco hubo un gran problema hasta ahora no sé cómo resuelto la comunidad se negaba te cuento en otras palabras estimado Víctor con esos dos ejemplos que te puedo dar mucho más podemos hablar de Repsol por ejemplo que también el rol del ministerio es denunciar ante la fiscalía y se arma todo un proceso para ver cuándo va a pagar los daños en Ecuador tardó como 20 años qué sé yo ese es el estado que hemos recibido cuando quisimos hacer una modificación de las leyes inmediatamente salió salió en los periódicos conocidos como lo de siempre diciendo el ministerio del ambiente está preparando una ley tendiente a la estatización de la empresa privada que inmediatamente se hacen una guerra de modo que eso he descubierto como ministro que estuve algunos meses y que muestra claramente que este estado no funciona para que funcione tiene que haber una reestructuración del estado tanto en estos campos del ambiente pero en educación en salud etcétera te da cuenta la dimensión de la problemática cosas que se niegan las grandes empresas los famosos poderes fácticos se niegan y quieren seguir haciendo exactamente lo mismo a eso iba de que el estado con este sistema de gestión que tiene que organizar que administrar a través de un gobierno se compone de actores económicos sociales políticos que lo administran y con intereses específicos muy muy explícitos mientras los sectores alternativos aquellos que construyan propuestas alternativas a esta gestión y a este sistema no se organicen y no tengan un poder real de promoción de sus ideas en la sociedad si no ganan la mayoría social con sus ideas los que gobiernan en este país van a ser siempre los mismos y la comunidad científica y tecnología que es uno de los actores sociales importantes o debería hacerlo que para el caso peruano ya necesitan algo más que una campaña de aprestamiento de avivamiento de de tal forma que tú no seas el precursor de una acción posterior eficaz sino ser parte de esa de esa acción de cambio tiene en este evento que estás organizando y que empieza mañana precisamente en la agenda señalado estos aspectos cómo hacer endógeno la producción científica y tecnológica universal que es importantísimo o sea tenemos problemas endógenos como el hambre la seguridad la vivienda el transporte la salud y para esto necesitamos ciencia y tecnología además además de la comprensión de las relaciones sociales de equidad y de igualdad que deberían promover está en la agenda del encuentro científico internacional captar los aspectos endógenos centrales las brechas principales de la sociedad peruana y decir mira podemos traer de Francia este conocimiento de Estados Unidos este otro conocimiento podemos generar ciertas dinámicas de cambio alternativas están en la agenda tuya o no bueno sí efectivamente esa gente está vigente y como ministro del ambiente que estuve la pusimos en práctica pero por ejemplo tú sabes que tenemos expertos en procesamiento de derrames petroleros en el extranjero en la universidad de Texas y otros lugares de los repositorios residuos óleos también expertos en Francia super bien formados con mucha experiencia sin embargo todo tiene un proceso no tuvimos el tiempo para ya ellos vinieron vinieron a estudiar el caso del Repsol el caso de de los repositorios sóleos estaban ya empezando a trabajar y de repente pues hubo el cambio que todos conocemos y se ha quedado allí no sé qué han hecho los que nos sucedieron pero ahí estaban están los expertos internacionales peruanos en los temas que tenemos que resolver o sea sí existen los expertos lo que falta es una voluntad sincera real de los líderes que eso depende pues de los partidos políticos cuáles son sus intereses cuáles son sus intereses reales y por supuesto nosotros como científicos miembros de esta red estamos atentos a los partidos que nos escuchan estos mensajes son de los científicos que nos escuchan y adoptan nuestras ideas como lo hizo Pedro Castillo y obviamente si son sinceros nosotros nos vamos a apoyar de la manera que este que podamos apoyar a través de estas redes y con nuestro apoyo concreto en cuanto a un partido de la ciencia bueno después que este fui designado ministro decidí renunciar al partido que cree está yendo por su lado no me quiero meter en él pero obviamente este estamos también tratando de convocar a través de esta red gentes que piensen más o menos como nosotros y una forma de inscribirse en este partido es muy simple en el encuentro científico internacional en la página web que ustedes están viendo es cipro.net se pueden inscribir al encuentro y al final hay una una inscripción a la marcha por la ciencia se llama así marcha por la ciencia no sé si sería a cabo porque hay pues estado de emergencia cosas por el estilo pero es una manera de manifestar más número más gente y que este canal y nuestras redes se conviertan en la voz de la racionalidad la voz de los científicos no significa que sean científicos profesionales con títulos de doctor etcétera no sino persona con sentido científico que crean que lo que nosotros estamos diciendo son cosas racionales y sean aceptadas por para el Perú y ese es nuestro mensaje a todos los amigos y por supuesto va a abrir un debate tal vez será alargado al fin del del encuentro para que todos aquellos que se interesen hagamos al final un un gran conversatorio para ver hacia dónde queremos llegar al país y se la en la en la relaciones sociales existen grupos de presión que no necesariamente son partidos y no quieren serlo el y que juegan un papel capital catalizador en la en la sociedad el IDL por ejemplo sería un grupo de presión explícito el en el grupo de ciencia y tecnología tú identificas que hay ya un grupo de presión se expresa como grupo de presión o todavía o está en jerem en ese grupo de presión que podría ser la antesala de un de una organización política mayor tu micro si tú observas este canal ciencia Perú YouTube lo ha señalado también como ciencia y futuro está creciendo rápidamente el número de suscritos esto que significa que en la en la práctica en los hechos ya nos estamos convirtiendo en una opinión aceptada por muchos como digo más seguidores que IDL más seguidores que Epicentro y otros quiere decir pues que los científicos y la gente que tiene el pensamiento científico está aumentando yo me alegro enormemente que así sea y por supuesto incluso hay gente que nos dice dónde podemos donar algo para el canal yo no nunca he tenido temas de tú sabes yo soy nulo en cuestión de de administrar fondos lo que fuera pero este es una muestra que hay gente que quiere colaborar con este movimiento de opinión o sea que hay gente que se entusiasma y ve aquí una esperanza estoy muy feliz contento y para serle franco los cargos de gestión pública no me no me inspira mucho mucha satisfacción porque hay mucha burocracia mucha parte de papeles que un poco nos apartan de lo más importante que hay es la difusión de ideas la creación de un movimiento de opinión en favor del Perú ese es nuestro nuestro rol creo yo como científicos como intelectuales profesor de la uni hablando de la uni me da mucha pena realmente que acaba de salir una encuesta no sé si tú la has visto en producción científica estamos en el número 17 hemos bajado no sé si la viste Víctor claro en Scopus tú hablas de Scopus ¿no? no sé hace una semana ha salido sí sí estamos a la cola pero eso pero lo que me ha sorprendido es que la Universidad Nacional de Ingeniería me ha señalado que esta vez no podemos hacer el evento físico en el Teatro de la Uni que me van a explicar oralmente por qué yo no necesito aplicación oral sí o no y es más bien la Universidad Ricardo Palma que nos ofrece los siete locales los siete auditorios que tú conoces sus grandes instalaciones que tú ves ahí en la fotografía la gran posibilidad de un evento similar nosotros estamos muy satisfechos con la Universidad Ricardo Palma nos da pena que la Uni poco se retracte y que no solamente se retracte en el tema del ESI sino también en la producción científica muestra pues que algo está pasando de raro en nuestra institución ojalá que haya cambios y también por supuesto el rector ha convocado a una especie de diálogo nacional algo así pero en el fondo estimado Víctor para mí las cosas son clarísimas no necesitas hacer diálogo nacional para darte cuenta que como lo dije hace un momento necesitamos reestructurar el Estado con igualdad de oportunidades una reestructuración de remuneración para dar prioridad a lo que es importante eso tú no no tienes por qué dialogar son evidentes son elementales no tienes por qué dialogar cuando se trata de llevar más salud más educación a los campos totalmente abandonados dialogar significa un poco como dicen algunos mesidas no se necesitan mesidas se necesitan medidas concretas evidentes para beneficio del Perú ese es nuestro mensaje y agradezco enormemente a nuestros seguidores que cada vez aumentan en número y te agradezco a ti por estas preguntas sobre el encuentro científico internacional estimado Víctor hablando de evidencias es evidente tu capacidad de gestión en el CEPRECIT que es el centro de enseñanza prestamiento a niños en el encuentro científico internacional pero tú has aludido que esto expresa un movimiento y como todo movimiento de hecho hay otros actores alrededor tuyo y esta vieja con vieja alegoría de que delante de cada gran hombre hay una gran mujer cuentan de que esta esposa la que permanentemente anda de la mano tuya en la gestión de todos estos procesos pero nunca la ves nunca la presidenta nunca la la invitas a que converse en esta serie tuya de de internet me hace reír por encima Víctor es tu pregunta muy interesante muy apropiada pertinente y la respuesta es muy simple ¿no? ella no quiere pronunciarse en nada no quiere interactuar le gusta trabajar en la sombra con todo su equipo de colaboración que son muchos jóvenes algunos de los cuales dejan de ser jóvenes pasan a ser profesionales y se va retroalimentando hace un trabajo fenomenal formidable yo le agradezco mucho es una mujer para mí extraordinaria ella es francesa pero como siempre digo y a ella tampoco le gusta que diga eso pero hay que darle hay que reconocerla es la mujer más peruana que he conocido en mi vida en el sentido que ama la historia del Perú ama su música le gusta los restos arqueológicos estudiarlos encantada de lo que ve en el Perú una de las anécdotas una de las experiencias que me que la que la pintan de cuerpo entero fue una vez que voy a su oficina que tiene en casa y la veo lagrimeando frente a la cámara a la pantalla me asusté pensé que había sucedido un drama familiar y yo ¿qué te pasó? y me dice mira lo que estás escuchando la BBC de Londres dice que Caral es la única ciudad en el mundo que fue fundada no para defensa no para la guerra sino para el esparcimiento una ciudad cultural y ella imagínate siendo francesa emocionada hasta las lágrimas descubriendo de la gran historia de los pre-incas ¿no? la civilización caral y este es uno de tantos ejemplos ¿no? una vez cuando estaba en mi pueblo vio los restos arqueológicos la historia de mi pueblo la belleza del campo y me dijo una frase me dijo ahora ahora comprendo por qué tu mamá no quería irse de acá bueno mi mamá se enamoró y a veces el amor pues hace cometer locuras y a ella pues este cometió la locura de venirse de París a Lima pero no por amor a Modesto creo yo sino por amor al Perú me utilizó para venir al Perú de modo que ella es así estoy gracias por esa pregunta hay que reconocer ella ya era peruanista cuando se conocieron y se enamoraron en Francia interesante tu pregunta este o ha descubierto al Perú viviendo acá mira ve ahí tu pregunta te la contesto cómo la conocí un día a las 11 de la noche salía del laboratorio de la Comisión de Energía Atómica de Francia llegaba a mi casa que estaba en el centro de París a algunas cuadras del barco de la Torre Eiffel y me acordé que estaba llevándose a cabo una noche cultural andina cerca a mi casa le dije voy a ver y ahí me encontré con ella en una noche cultural peruano-boliviana aymara con música con las zampoñas y con todo lo que se sabe que ahora la he visto en Puno ella encantadísima de esa música ahí nos conocimos para hacerlo breve y entonces cada vez que escuchamos acá en la internet esa música nos ponemos muy contentos y justo ahora con las fiestas de año nuevo al ver cómo se desfila en Puno con las zampoñas ella se acordó y nuevamente se puso emocionada de modo que ella es pues una peruana y además se ha naturalizado peruana peruanísima y agradezco enormemente también a su amor por el Perú y amor a la ciencia porque a través de ese presid hemos formado a muchos niños incluyendo a nuestros hijos que ahora son profesionales basadas en el conocimiento científico y tecnológico y nuestro sueño y ahí también tendría que decirte la parte negativa o triste del asunto es que todos los niños peruanos tengan esa oportunidad y ella se siente a veces frustrada porque le da la impresión que hemos estado acá 30 años batallando y que los resultados si bien se notan porque la ciencia es ya un poco en la agenda nacional no hemos avanzado mucho porque los gobiernos hasta ahora no logran comprender dicho ese paso invité a la presidenta a volver a ver si nos visita lo dudo porque por lo que veo está visitando a todos los institutos armados clausura de 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 los años allá y estamos nuevamente como antes sin el apoyo del gobierno esperemos pues que el próximo gobierno tenga la la sabiduría de apoyar a la ciencia porque como dijimos en el 2006 sin ciencia no hay futuro y mira lo interesante estás reconociendo de que tu esposa y en este sentido la mujer también está involucrada en todas estas expectativas que tenemos de desarrollo nuestro no es solamente el el científico peruano varón sino también mujeres está Veronique tu esposa al lado tuyo y está reconociendo que sin el aporte de ella no hubieras podido avanzar en la dirección ni en la intensidad que lo has logrado ¿verdad? para nada sí este no no hubiera logrado casi nada dicho sea de paso te cuento que la primera que yo me acuerde la primera premiación a la mujer científica peruana la dio ella con la fundación con la Kovalevskaia en los años 90 participó también la mamá de el famoso ya mencionado matemático Harold Helwood cuando Harold era pequeñín Verónica con esta señora la esposa de Michelle Helgut profesor de San Marcos organizaron esta premiación de la mujer científica imagínate eso o sea que no solamente le interesa al Perú también el reconocimiento de la mujer ella es matemática magíster en matemáticas y ecologista ¿no? desde mucho tiempo atrás ciencia y ecología en fin esa es la razón por la que estamos también por supuesto siempre batallando juntos dime para mañana ¿qué nos ofreces? ¿cuál es la oferta del evento que estás organizando? del encuentro ah bueno para eso te voy a mostrar vamos a ver aquí la página web para que nuestros oyentes nuestros seguidores se enteren cómo es el evento vamos a ver si puedo compartir y va a ser también virtual simultáneamente acá está aquellos que quieran enterarse entran al encuentro científico internacional y hacen clic acá en el programa aquí está el programa el libro de resúmenes la revista científica hacen clic en el programa y ahí van a encontrar todo lo que hay pues el primer día el primer y segundo día es virtual estimado Víctor porque como no tenemos el teatro en la uni el primer día iba a ser en la uni pero ahora será virtual y ellos van a repetir estas conferencias en la presencial del día 4 en la Universidad Ricardo Paloma mira tremendas conferencias las baterías litio cosa que es una cosa importantísima Diego Galvez de la Universidad de Texas difusión de la nanosciencia y la tecnología Juan Atoche acá tenemos cosas de salud mental Juan Jara de la Universidad Complutense de Madrid la tuberculosis en las prisiones la Universidad de Harvard es Elena en manga y aquí viene como te decía la mesa redonda sobre política científica que espero que participes allí a las 11 y después tenemos temas los códigos libres para la ecología vienen de la Universidad Politécnica de Madrid sobre los sismos alguien de Nueva York Luis Eferino las enzimas pequeñas industrias del futuro Carlos Álvarez de la Universidad de Gantes Bélgica análisis estratégico del efecto de Oriola en el marketing de políticos a caramba Francisco Coronel de la Universidad de Hampton de Estados Unidos open source aquí tiene que ver con cuestiones de radares para rastrear insectos Diego Peñalosa de la Universidad de Pensilvania en fin ahí está nuestro amigo Jorge Linares de Francia y el último para no ir para no estar viene del Instituto de Grenoble la cristalografía magnética cómo se usan los reactores nucleares cosa que no se hace en el IPEN a pesar de tener un gran reactor y acá tenemos también la protonterapia tú sabes que ahora el cáncer se hace se trata con protones se necesita aceleradores hay un francés que trabaja en España centro de protonterapia en España hay uno que viene del CERN del CERN sopa de quarks estos altos aceleradores y lo que está de moda ahora la superposición y la nanociencia la tecnología cuántica Enrique Galve de la Universidad de Colgate en Hamilton bueno esos son los dos primeros días pero tú notas un poco la importancia tecnológica de este evento y por supuesto aquellos que van que atienden esto tendrán oportunidad de interrelacionarse con estos científicos y eventualmente viajar integrarse a sus equipos de investigación de repente hacer doctorados etcétera de modo que esta es una oportunidad para todos los jóvenes del Perú para los investigadores jóvenes muy importante entonces como tú podrás notar vale la pena ir y el día 4 de enero miércoles será presencial aquellos que estuvieron en los virtuales y quieran contactarse físicamente con los participantes será presencial en la Universidad Ricardo Palma allá en la intersección de la Panamericana con Benavides ahí ya serán por disciplinas por especialidades se van a dividir en tres sesiones paralelas y el día 5 hay una sorpresa hay una serie de universidades chinas que van a participar también aunque esta es una cosa revolucionaria todo sin un centavo de gastos todo es gratuito por eso hay que inscribirse en la página web de esiperu.net esa página web modesto está en Google hay que entrar por Google bueno mira en el Google o por internet de frente no si tú entras al Google y pones encuentro científico internacional vas a encontrar pero si tú quieres entrar directamente la página es esiperu.net esiperu.net que llegas pues acá y la simultaneidad de los eventos lo van a hacer por Facebook por esta página web por eso será a través del canal YouTube de los sitios web pero en realidad como te decía los principales expositores van a ser lunes y martes y ellos van a exponer ya físicamente el jueves el miércoles de modo que de todas maneras esto va a ser en la internet a través del sitio web cienciaeperu.tv bueno y si llega la presidenta al evento será bienvenida por supuesto le vas a hacer mención de las expectativas que están mencionando ¿no es cierto? para efectos de que apoye un apoyo sustantivo ella la sabe la sabe porque participó en el gobierno de Pedro Castillo sabe cuáles eran las propuestas participó en la firma del proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que le correspondería es exigir al Congreso que vea ese tema de suma importancia el Congreso desafortunadamente ha dedicado sus los recursos que le presta el Estado a peleas a confrontaciones a vacancias y siguen eso ve problemas internos de congresistas que han cometido actos inerrables inerrables y siguen en eso viendo la gente que se pelea se trompea francamente están utilizando los recursos del país en algo que lamentablemente no es trascendente espero que se corrijan que tengamos un Congreso más acorde con la necesidad del país porque si nuestra presidenta llega allí obviamente le repetiremos lo que ella sabe entonces estaremos atentos estaremos participando Modesto y reitero estás jugando un papel fundamental ya no sólo como precursora de la ciencia y la tecnología los precursores le anticipan los escenarios a los actores efectivos tú eres ya un actor efectivo y efectista en este tono y además constructor de un movimiento en germen que esperemos pues se constituye en un grupo de presión potente para que al lado de otros poderes fácticos al lado de otros grupos de presión pongan en la agenda del país el desarrollo el crecimiento la sustentabilidad la equidad para todos nosotros te felicito hago extensivo en este sentido la felicitación de toda la gente que está permanentemente atento a tu participación a tus a tus proyectos muchas gracias víctor solamente para terminar te voy a decir una cosa y no lo digo con ánimos peyorativos ni nada por el estilo sino un sentimiento personal sincero cuando veo la televisión llamada comercial durante una hora al final de esa hora siento que he perdido una hora de mi vida porque no te informan cosas importantes no te invitan al pensamiento crítico y eso es lo que yo siento si es que usted estimado seguidor de ciencia de puerto punto tv siente lo mismo pues apóyenos invitando a sus contactos para que se suscriban a nuestro canal y seamos pues cada vez más los que nos interesemos por las cosas realmente importantes para el país te agradezco esta entrevista estimado víctor muy bien un gusto y saludos a la compañera que tendrá que en algún momento presentarse para el público no vas a poder esconderla todo el tiempo muy bien muchas gracias muchas gracias víctor saludo valeu